Llegan poniendo su vida en juego a un destino con un futuro incierto, aunque con la esperanza de que sea mejor, y lo hacen solos, sin sus padres. Llegada que no cesa y que desborda a Canarias, que ya no dispone de instalaciones para acoger a estos menores. Es el punto principal de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que acoge Tenerife, cómo abordar el reparto de 347 menores al resto de comunidades autónomas. Según la propuesta del Gobierno, la región debería hacerse cargo de 16. El ministro tiende la mano al PP para llegar a un acuerdo para un pacto que pasa, recuerda, por la solidaridad obligatoria. Lo que le pedimos al Partido Popular y al resto de las formaciones políticas, y lo ha hecho el presidente del Gobierno de España, es un pacto de Estado para una respuesta que es absolutamente indiscutible, es justa, necesaria y que tiene que pasar por la solidaridad obligatoria. El año pasado, el acuerdo contemplaba el reparto de 373 menores migrantes no acompañados, pero finalmente solo se llevó a cabo la acogida de 62. En la Conferencia Sectorial, el Ejecutivo pretende recoger el compromiso de las autonomías para cumplir lo acordado y abordar, además, la reforma de la Ley de Extranjería. Gracias. 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 Gracias.